¿Qué tal amigos? Les habla Juan Gabriel. ¡Arriba Juárez! Y ahora voy a cantar como Lucha Villa. No me vuelvas a decir que tú me quieres. Me das pena y lástima de verte. Me suplicas que yo vuelva contigo. ¡Qué cinismo! ¡Qué nivergüenza tienes! ¡Yo que tú ni siquiera te miraba! ¡Mucho menos pedirte que regreses! ¡Échame mi porro! ¡Ajú! No me vuelvas a decir que tú me quieres. Mentirosa, siempre mientes y mientes siempre. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Que me cuentas a mí que se te excluye! ¡Si me buscas es porque te conviene! ¡Lo que digo me lo seña de memoria! ¡Ahora vete y ya no quiero verte! ¡Échale Juanda! ¡Te voy a olvidar! ¡Te voy a olvidar! Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar ¡Échale Chente! ¡Te voy a olvidar! ¡Te voy a olvidar! Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto ¡Yo te juro que te tengo que olvidar! ¡Ajá! ¡Échale Alberto Vázquez! ¿Te pareces tanto a mí? ¡Échale! Que no puedes engañarme ¿Cuánto ganas por mentir? Mejor dime la verdad Sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien con quién lo haces ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor ¡Échale Rafael! Hace tiempo que la sé Y yo jamás te dije nada A pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu hombroso amor ¡Échale Cornelio Reina! Y a ese tonto Que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobra de eso No hay engaño Sabe bien que ya te vas Y le va a decir que hoy te ama Que por amarte nada más Que por eso le falta Lo que yo tengo nada más Échale pedra balas Hombre Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Échale plácido Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo aquí olvidar Échale Cantando